Sean bienvenidos a otro video más de esta sección donde analizamos las canciones de Tarashigako Con este tema ya serían 4 canciones y los invito a que los vean Así que sin más, comencemos con el análisis de Koigeba La adolescencia y la juventud son etapas que sirven como puentes para pasar de ser unos niños a ser unos adultos Durante ambas etapas, conforme va pasando el tiempo, vamos adquiriendo madurez y los conocimientos suficientes para formarnos de manera correcta Y esto es importante para entrar en contexto con esta canción Los guías encargados de indicarnos el camino y enseñarnos a diferenciar lo que está bien o mal durante gran parte del proceso escolar después de los padres son los maestros En Japón, dichos maestros, o también llamados sensei, ocupan un lugar muy importante en el desarrollo de la sociedad japonesa Los sensei son vistos como figuras a los que deben mostrar respeto Por ello, se los saluda y se despide con una reverencia Cuando en Japón, una persona decide ser maestro, este asume la responsabilidad del cuidado de su alumno, familia y sociedad No tratan solo de enseñarte los cursos, sino forjar en sus alumnos una mentalidad con un alto grado de humanidad Un sensei tiene que ser alguien con un índice alto de moralidad y compromiso Mostrar con el ejemplo y tener un perfil modesto, sencillo, culto, ético y justo Resumiendolo de manera sencilla, el maestro es una figura muy importante Y al ser alguien que tiene los suficientes conocimientos de la vida, puede enseñarte tanto lo que está bien como lo que está mal Pero, ¿qué pasaría si dicho sensei no respeta lo moral y usa su figura de maestro para aprovecharse de sus alumnas? Pues esto, aunque suene horrible, es algo que pasa mucho, no solo en Japón, sino en muchos otros lados Las alumnas que pasan por la etapa de la pubertad y adolescencia tienen una visión muy limitada de lo que está bien o mal Debido a su inexperiencia, por lo que llegan a ser muy influenciables En el tema romántico se suele confundir el tema de estar enamorados con estar ilusionados Según estudios, es normal para las mujeres sentirse atraídas por hombres mayores Ya que estas ven en ellos madurez y seriedad Esto es aprovechado por los malos maestros que no respetan su rol Y abusando de su inocencia, las obligan, mediante manipulación, a formar una relación amorosa En esta canción, Atarashigako nos muestra a modo de protesta lo que vendría a ser una relación entre un maestro y su alumna El como esto no es una relación sana ya que solo causa daño a la menor Algo que decir del título Amor Rebelde, según una teoría Acusarlas de rebeldía era la excusa que ponían los maestros para echarle la culpa a sus alumnas y no asumir la responsabilidad de sus actos En esta canción, el baile particularmente, al ser así de alocado, cumple la función de telón que desvía tu mirada del problema principal Que es algo muy realista desde mi punto de vista Muchas veces el problema o las cosas malas suceden justo enfrente de nosotros Pero por muchos motivos no nos damos cuenta o lo ignoramos En este caso, el abuso del maestro hacia su alumna Algo que decir sobre las presentaciones en vivo, aparte de que son muy buenas La única diferencia con el video oficial es la parte de los golpes Donde se nos muestran Michiu y Rin cubriéndose el rostro frente al acto de violencia Y esto es algo que han mantenido a lo largo de sus presentaciones Ahora analicemos parte del video El video te muestra secuencias que unidas tratan de contarte el caso de esta historia Se nos muestra 5 lugares El salón, ascensor, karaoke, almacén de gimnasia y la calle Todos lugares alejados de la vista del resto Estos lugares seguirán repitiendo pero mostrándote cosas distintas Comenzamos en el salón de clases donde se inicia todo Vemos como la alumna y el maestro parecen felices de estar juntos Lo que simboliza el inicio de la relación Y así, conforme va pasando el tiempo, las cosas empiezan a tornarse diferentes Llega un punto donde discuten La alumna escapa, pero mediante forcejeos la obliga a volver a sus brazos Que esto es algo que se repite en todo el video El que todo termine con un abrazo Simboliza que aquella muchacha, por más que intente escapar de esta relación Siempre terminará en el mismo lugar Ahora se nos muestra mucha más tensión La alumna parecía feliz al inicio y ahora se ve incómoda Con miedo y ansiedad Al parecer, ella solo está aguantando por miedo Y no porque tenga sentimientos reales Durante la parte del ascensor Donde Suzuka representa los actos de violencia y abuso que se dan en esta relación Al levantarse, dice la palabra Tazkete Que significa Ayúdame Expresando aquello que la alumna no puede expresar, pero necesita Seguido de ello, vemos una secuencia donde Suzuka golpea a Kanon Que hay muchas teorías sobre esto Pero yo quiero creer que simboliza El punto de quiebre El momento donde la relación se tornó oscura Donde ocurrieron los actos de violencia y abuso Ahora vamos con la letra Donde ocurrieron los actos de violencia La primera parte hace referencia a la inocencia de la estudiante Donde pide que la guíen porque desconoce lo que está bien y mal En el coro se menciona el amor como una tormenta de verano Esto simbolizando posiblemente lo inesperada que es Rebeldía y más rebeldía que forman el amor rebelde Que hace rato les mencioné lo que podría significar También agrega que no se puede evitar el uso de las palabras fuertes Lo que creo que engloba el abuso verbal Luego se menciona algunos autores de literatura japonesa Los dos primeros Dasai y Ango El primero escribía sobre personajes fuertes Que eran honestos sobre sus problemas Y el segundo hablaba sobre el miedo a la vida Y las preguntas sin respuestas Por eso dice que aunque escribe igual No puede ser como aquellos personajes Luego menciona a Soseki y a Kutagawa El primero escribió una obra romántica Que al igual que la novela de Romeo y Julieta Es trágica y muy famosa El segundo también escribió una novela romántica Y se caracterizaba por escribir sobre mujeres dominantes y fuertes Creo que esto simboliza la idealización del romance Y como todos anhelaban tener un romance parecido a los libros Aunque muchas veces esto no sea como uno espera Cuando menciona que quiere que el maestro le enseñe filosofía Creo que alega a que el maestro debería evaluar los valores filosóficos de la moralidad Ya que es irónico que alguien que es una figura importante No ponga en práctica algo que dice enseñar Aquí el profesor debería hacerse a un lado Siendo consciente de que lo que está haciendo está mal El segundo Kuro es casi el mismo Pero se agrega esta frase que hace referencia al peligro que se avecina Ya para finalizar Se empiezan a plantear si lo que está sucediendo está bien o mal Haciendo la siguiente pregunta En conclusión, otro temazo de Atarashi Gakou Me gusta el atrevimiento que se toman al contar historias tan fuertes Pero que por desgracia son parte de los riesgos Por los que pasan las alumnas en las escuelas japonesas Quiero aclarar que todo lo que mencioné en el video Nace de lo que yo creo interpretar de la canción No necesariamente tiene que ser así Solo es mi punto de vista y puedo estar equivocado Si te gustó el video Te agradecería si pudieses dejar tu like Suscribirte y compartirlo Parece molesto Pero me ayudarías muchísimo a seguir haciendo videos Te invito también a dejarme en los comentarios Que te pareció el análisis Que interpretación le darías tú Cual quieren que sea la siguiente canción que analizaremos O simplemente coméntame Cual es tu miembro favorito del grupo La mía es Miju y sus coletas de helicóptero Sin más que añadir Muchas gracias Nos vemos en un próximo video Hasta aquí Nakano Yabami ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!